You know, you know, look up, uh, se recuerda Esto no es música, es droga, uh, uh Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, que estaban re-refugiados Oles ya lo saben, todo arriba de la mano Estaban todos detéticos como ese acobar Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy fugiendo a tu hembra La droga girando, va de derecha a izquierda Como se hace en el barrio, como va nuestra jerga Caminando por el guerrón suavecito Piquete calentito, el motherfucking 4 Más dormido del distrito La radio me la chupa, ñeri, no la necesito Si me lo pulo en un fita, ni pensar en algún grito Gente, luces y sirenas, suenan gritos Yo pico y pala chico, falta cinco pa' la cinco Loro, azul y oro, mi color es favorito Y en todo el barrio sabe que en el turro es más bonito Que hasta la Cypress sale mal, hey No hables cosas que no saben si les sale mal, hey No hablo de una 4 y home, bro, mafia Quieren decirme contrato o no, bro, gracias Esas que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos Porque se hacen los sonetos y la torta que tienen La cena a costa del resto Te exigen paz mientras vienen a pisarte Y la gorra corrupta nunca duda en dispararte Hay autores de la calle que llegan a todas partes Convertimos la esquina en una galería de arte No nos giran la bebida Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo' pero sobra puntería Y si queremos equivocarnos está más tiempo todavía Si es la brida, solo encuentro el que camina Si la quedo en la mitad va a ser siempre con la mía No curto con los líderes, títeres del interés Por eso alguien me ve, voy jugado de cabeza Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, estaban re refugiados Ahora ya lo saben, todo arriba de las manos Estaban los detéticos como ese acobar Y mi hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mil mierdas, estoy cogiendo a tu hembra Las drogas girando pa' de derecha Y con la pinza se hace en el barrio Como va nuestra jerga Tiempo duro, como en una Harley Quiero ser tu officer, que vos sea mi cardio Sin compromiso, mami, como dijo Balvin Tengo una nota loca como Randy Deja ese bobo, mami, que es de plastic No parece bien, parece Barbie Yo soy el marciano Marvin Qué lindo te quedan los calvin Se me están hablando de algo que yo ya sé Me dispararon esos putos a ver Me están hablando mucho, pero pocos saben No puedo caminar bien de tanto carave Chicos, joder, con mis perras siempre está quemando nieve Tengo el medio menos firme, controlando cuando me ven Por las calles sirvemos como si mueven Contra que fuimos nosotros cuando se te apago el tele No necesito un poco, pero te doy a todo Esa no es musica es droga Esto no es música, es droga Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, estaban re refugiados Ores ya lo saben, todo arriba de la mano Estaban los detetivos como ese acobártaro Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mil mierdas, estoy cogiendo a tu hembra La droga girando pa' de derecha a izquierda No se hace en el barrio como va nuestra jerga Estoy caminando por el garón suavecito Piquete calentito, el motherfucking guacho Más querido del distrito, la radio me la chupan Y no la necesito, si me lo pulo en un fita Ni pensar en algo escrito, gente luces y sirenas Suena el grito, yo pico pa' la chico Falta cinco pa' la cinco, oro azul y oro Mi colores favoritos, y en todo el barrio Sabe que eres tu roo más bonito Ya está la Cypress, alemán, hey No hables cosas que no saben si les sale mal Hey, no hablo mundo a cuatro y home, bro, mafia Quieren decirme contrato, no bro, gracias Esos que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos Porque se hacen los sonetos y la torta que tienen La cena a costa del resto Te exigen paz mientras vienen a pisarte Y la gorra corrupta nunca duda en dispararte Hay autores de la calle que llegan a toda parte Convertimos la esquina en una galería de arte Y no nos giran las bebidas Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo, pero sobra puntería Si quieres me equivocar no está más tiempo todavía Si en la vida solo encuentro el que camina Si la quedo en la mitad va a ser siempre con la mía No curto con los líderes, títeres del interés Por eso aquí me veo, hoy jugado de cabeza a pie Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, que estaban re refugiados Ahora ya lo saben, todo arriba las manos Tapos los detéticos como ese acobar Mi hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy fugiendo a tu lembra Las drogas girando pa' de derecha Y chantas pinzas en el barrio Como pa' nuestra jerga Duro, como en una Harley Quiero ser jugoso, que vos sea mi cardio Sin compromiso mami, como dijo Barbie Tengo una nota loca como Randy Deja ese bobo mami, que es de plastic No parece a Ken, parece Barbie Yo soy el Marciano Martin Qué lindo te quedan los calvin Me están hablando de algo que yo ya sé Me dispararon esos putos a ver Me están hablando mucho pero pocos saben No puedo caminar bien de tanto carave Chicos joder con mis perras siempre está quemando nieve Tengo el medio menos firme, controlando cuando me ven Por las calles se vemos como se mueve Encontra que fuimos nosotros cuando se te apagó el tele Ya sabe o... No tejedujo, no tu cuento, no tu cuento Que es tal que tu tu cuento, no tu cuento, no tu cuento, no tu cuento... Un grupo que están todos quebrados, no se hagan locas Estaban re refugiados, ahora ya lo saben, todo arriba de la mano Estaban los detéticos como se acobardaron Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mil mierdas, estoy cogiendo tu nombre La droga girando pa' de derecha y canta pinza Se hace en el barrio como pa' nuestra jerga Estoy caminando por el garón suavecito, piquete calentito El motherfucking guacho macho, el nido del distrito La radio me la chupa, ñeri, no la necesito Si me lo pulo en un fita, ni pensaré en algún clito Gente, luces y sirenas, suenan gritos Yo pico pa' la chico, falta cinco pa' la cinco Y oro, azul y oro, mi color es favorito Y en todo el barrio sabe que eres tu rojo más bonito Que hasta la Cypress sale mal, hey No hable cosas que no saben si les sale mal, hey No hablo mundo a cuatro y home, bro, mafia ¿Quieren decirme el contrato? No, bro, gracias Esos que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos Porque se hacen los sonetos y la torta que tienen La cena corta del resto, te exigen paz Mientras vienen a pisarte Y la gorra corrupta nunca duda en dispararte Hay autores de la calle que llegan a todas partes Convertimos la esquina en una galería de arte Y no nos giran las bebidas Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo, pero sobra puntería Y si queremos equivocar no está más tiempo todavía Si en la vida solo encuentro el que caminas y la quedo en la mitad Va a ser siempre con la mía, no curto con los líderes Títeres del interés, por eso alguien me ve Voy jugado de cabeza a pie Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, yo estaba en el refugiado Bien Ahora ya lo saben, todo arriba las manos Estamos los detéticos como ese acobar Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy cogiendo a tu hembra La droga girando pa' de derecha y chanta pinza En el barrio, como va nuestra jerga Digo duro, como en una Harley Quiero ser Q-Obsy, que vos sea mi cardio Sin compromiso, mami, como dijo Barbie Tengo una nota loca como Randy Deja ese bobo, mami, que es de plastic No parece a Ken, parece Barbie Yo soy el Marciano Marvin Qué lindo te quedan los cargos Me están hablando de algo que yo ya sé Me dispararon esos putos a ver Me están hablando mucho, pero pocos saben No puedo caminar bien de tanto carave Chicos, joder, con mis perras siempre está quemando nieve Tengo el medio menos firme, controlando cuando me ves Por las calles se vemos como se mueven Contra que fuimos nosotros cuando se te apago el tele Tú sabes todo que tú te duqué Tus pierdas no, duqué, tú, 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 tú Tú sabes todo, tú, 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 tú Los papeles de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, que estaban refugiados Ores ya lo saben, todo arriba de la mano Estamos los detéticos como ese acobar Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mil mierdas, estoy cogiendo a tus lembras La droga girando pa' de derecha y chanta Pienso se hace en el barrio como pa' nuestra jerga Estoy caminando por el guerra un suavecito Piquete y calentito El motherfucking guacho más te olvido del distrito La radio me la chupa, ñeri, no la necesito Así me lo pulo en un fita ni pensar en algo en grito Gente lucha si sirena suena el grito Yo pico y pala chico, falta cinco pala cinco Y oro, azul y oro, mi color es favorito Y en todo el barrio sabe que eres tu rojo más bonito Que hasta la Cypress sale mal, hey No hablo de cosas que no saben si les sale mal, hey No hablo de una cuatro y home, bro, mafia ¿Quieren decirme el contrato? No, bro, gracias Esos que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos Porque se hacen los sonetos Y la tarta que tienen, la cena corta del resto Te exigen paz mientras vienen a pisarte La gorra corrupta nunca duda en dispararte Hay autores de la calle que llegan a todas partes Convertimos la esquina en una galería de arte Y no nos giran las bebidas Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo' pero sobra puntería Y si queremos equivocar no está más tiempo todavía Si en la brida, solo encuentro el que camina Si la quedo en la mitad va a ser siempre con la mía No curto con los líderes, títeres del interés Por eso alguien me ve, voy jugado de cabeza a pie Habla de tu grupo que está todo quebrado No se hagan locas, pero estaban re refugiados Ahora ya lo saben, todo arriba la mano Estaban los detéticos como ese acobartador Y mi hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy fugiendo a tu hembra La droga girando pa' de derecha y chanta Se hacen en el barrio cuando va a nuestra jerga Lico duro, como en una Harley Quiero ser Q-Obsy, que vos sea mi cardio Sin compromiso, mami, como dijo Barbie Tengo una nota loca como Randy Deja ese bobo, mami, que es de plastic No parece a Ken, parece Barbie Yo soy el Marciano Martin Qué lindo te quedan los cargos Están hablando de algo que yo ya sé Me dispararon esos putos a ver Están hablando mucho, pero pocos saben No puedo caminar bien de tantos carabes Chicos, joder, con mis perras siempre está quemando nieve Tengo el medio menos firme, controlando cuando mueve Por las calles se vemos como se mueve Encontra que fuimos nosotros cuando se te apagó el tele No sé fiel, pero no es mucho que yo ya sé No sé si es de moda GET No sé si es de moda, tiene que ser Una vez no me ghost, nunca me es de redo Esto no es música de droga Hablan de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas Estaban re refugiados Ores ya lo saben Todos arriba de la mano Estaban los detectivos Como ese cobárbaro Mira hijo de puta estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mil mierdas Estoy cogiendo tu hembra La droga girando pa' de derecha a izquierda Como se hace en el barrio Como pa' nuestra jerga Caminando por el ghetto suavecito Piquete calentito El motherfucking guacho Más dormido del distrito La radio me la chupa Y no la necesito Si me lo pulo en un fita Ni pensar en algo escrito Gente luces y sirenas suena el grito Yo pico pa' la chico Falta cinco pa' la cinco Loro azul y oro Mi colores favorito Y en todo el barrio Sabe que eres tu roo más bonito Que hasta la Cypress Sale mal hey No hables cosas que no saben Si les sale mal hey No hablo mundo a cuatro y home bro Mafia Quieren decirme el contrato No bro gracias Esos que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras Y piden que agradezcamos Vamos Porque se hacen los honestos Sin la torta que tienen La cena a costa del resto Te exigen paz Mientras vienen a pisarte La gorra corrupta Nunca duda en dispararte Hay autores de la calle Que llegan a todas partes Convertimos la esquina En una galería de arte Y no nos giran la fefita Ganamos un par de copas Y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remos Pero sobra puntería Si queremos equivocar No está más tiempo todavía Si en la vida Solo encuentro el que camina Si la quedo en la mitad Va a estar siempre con la mía No curto con los líderes Títeres del interés Por eso aquí me veo El jugado de cabeza a pie Habla de tu grupo Que están todos quebrados No se hagan locas Estaban re refugiados Ores ya lo saben Todos arriba las manos Estaban los detéticos Como esa cobarde Mi hijo de puta Estoy fumando Mi hierba Estoy haciendo mi mierda Estoy fugiendo a tu hembra Las drogas girando Pa' de derecha Y chorta pinces En el barrio Como va nuestra jerga Tiempo duro Como en una Harley Quiero ser Q-Obser Que vos sea mi cardio Sin compromiso mami Como dijo Balvin Tengo una nota loca Como Randy Deja ese bobo mami Que es de plastic No parece a Ken Parece Barbie Yo soy el Marciano Martin Que lindo te quedan los Calvin Están hablando de algo Que yo ya sé Me dispararon esos putos a ver Están hablando mucho Pero pocos saben No puedo caminar bien De tanto carave Chicos joder Con mis perras Siempre está quemando nieve Tengo el medio menos firme Controlando cuando me ves Por la calle Sevemos como se mueve Encontra que fuimos nosotros Cuando se te apagó el tele No es de mucho De tanto caraje que no puede reducir A mi chino Uh Ya Sevemos Elemento Heate atw sonido De ahí De todo es Encontro Encontro De tu vo와 Encontro Grupo que están todos quebrados, no se hagan locas Estaban re refugiados, oles ya lo saben Todo arriba de la mano, estamos los detestivos Como ese cobardeo, mire hijo de puta Estoy fumando mi hierba, estoy haciendo mil mierdas Estoy cogiendo a tu hembra, la droga girando Pa' de derecha y quien también se hace en el barrio Como va nuestra jerga Estoy caminando por el guerra un suavecito Piquete y calentito, el motherfucking 4 Más dormido del distrito, la radio me la chupa Yer y no la necesito, si me lo pulo en un fita Ni pensar en algo en grito Gente lucha, si sirena suena el grito Dos picos pa' la chico, falta cinco pa' la cinco Y oro azul y oro, mi color es favorito Y en todo el barrio sabe que eres tu rojo más bonito Que hasta la Cypress sale mal, hey No hables cosas que no saben si les sale mal, hey No hablo mundo a cuatro y home, bro, mafia ¿Quieren decirme contrato? No, bro, gracias Esas que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos Porque se hacen los sonetos Y la tarta que tienen, la cena a costa del resto Te exigen paz, mientras vienen a pisarte Y la gorra corrupta nunca duda en dispararte Hay autores de la calle que llegan a todas partes Convertimos la esquina en una galería de arte Y no nos giran las bebidas Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo, pero sobra puntería Y si queremos equivocarnos, estamos a tiempo todavía Si en la vida solo encuentro que caminas Y la quedo en la mitad, va a ser siempre con la mía No curto con los líderes, líderes del interés Por eso alguien me ve, voy jugado de cabeza a pie Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, estaban re refugiados Ahora ya lo saben, todo arriba de las manos Estaban los detectivos como ese cobarde Y mi hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy cogiendo a tu hembra La droga girando pa' de derecha y chanta Se hacen en el barrio como pa' nuestra jerga Un poco duro, como en una Harley Quiero ser tu offset, que vos sea mi cardio Sin compromiso mami, como dijo Barbie Tengo una nota loca como Randy Deja ese bobo mami, que es de plastic No parece que no, parece Barbie Yo soy el marciano Martin Que lindo te quedan los cargos Se me piensan hablando de algo que yo ya sé Me dispararon esos putos a ver Están hablando mucho pero pocos saben No puedo caminar bien de tanto carave Chicos, joder, con mis perras siempre está quemando nieve Tengo el medio menos firme, controlando cuando me ves Por las calles se vemos como se mueven Contra que fuimos nosotros cuando se te apago el tele No puedo caminar bien de tanto carave Y cuando se me piensan hablando de algo que yo ya sé Y cuando se me piensan hablando de algo que yo ya sé Y cuando se me piensan hablando de algo que yo ya sé Habla de tu grupo que está en todo quebrado No se hagan locas, yo estaba en el refugiado Olé, ya lo saben, todo arriba de la mano Estamos los detéticos como ese cobarde Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy fugiendo a tu hembra La droga girando pa' de derecha a izquierda Como se hace en el barrio, como va nuestra jerga Estoy caminando por el guerra un suavecito Piquete calentito El motherfucking guacho más dormido del distrito La radio me la chupa, ñeri, no la necesito Si me lo pulo en un fita ni pensar en algo escrito Gente lucha si sirena suena el grito Yo pico pa' la chico, falta cinco pa' la cinco Y oro azul y oro, mi color es favorito Y en todo el barrio sabe que eres tu rojo más bonito Que hasta la Cypress sale mal, hey No hablo de cosas que no saben si les sale mal, hey No hablo de una cuatro y home, bro, mafia ¿Quieren decirme contrato? No, bro, gracias Esas que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos Porque se hacen los sonetos Y la torta que tienen la cena a costa del resto Te exigen paz mientras vienen a pisarte Y la gorra corrupta nunca duda en dispararte Hay autores de la calle que llegan a toda parte Convertimos la esquina en una galería de arte Y no nos giran las bebidas Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo, pero sobra puntería Y si quieres me equivocar no está más tiempo todavía Si en la vida solo encuentro el que camina Si la quedo en la mitad va a ser siempre con la mía No curto con los líderes, títeres del interés Por eso alguien me ve, voy jugado de cabeza Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, estaban re refugiados Ahora ya lo saben, todos arriba las manos Tapando desde el tiempo como ese cobardero Y mi hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy cogiendo a tu hembra Las drogas girando pa' de derecha a izquierda Y se hacen en el barrio como pa' nuestra jerga Un poco duro, como en una Harley Quiero ser tu offset, que bosa en mi cardio Sin compromiso mami, como dijo Balvin Tengo una nota loca como Randy Deja ese bobo mami que es de plastic No parece que no, parece Barbie Yo soy el marciano Marvin Qué lindo te quedan los calvins Se me quieren estar hablando de algo que yo ya sé Me dispararon esos putos a ver Están hablando mucho pero pocos saben No puedo caminar bien de tantos canales Chicos joder con mis perras siempre está quemando nieve Tengo el medio menos firme, controlando cuando me ves Por las calles se vemos como se mueven Contra que fuimos nosotros cuando se te apagó el tele Si te apagó el tele disapproval en la voz Y no me parece que no, parece Appleton Esto no es música de droga Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, estaban re refugiados Ores ya lo saben, todo arriba de la mano Estaban los detetivos como ese acobar Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy rugiendo a tu hembra Las drogas girando pa' de derecha y chanta pido Se hacen en el barrio como pa' nuestra jerga Estoy caminando por el ghetto suavecito Piquete calentito, el motherfucking 4 más dormido del distrito La radio me la chupa, ñeri, no la necesito Si me lo pulo en un fita ni pensar en algún grito Gente, luces y sirenas suenan grito Yo pico pa' la chico, falta cinco pa' la cinco Loro azul y oro, mi color es favorito Y en todo el barrio sabe que eres tu rojo más bonito Ya está la Cypress, alemán, hey No hables cosas que no saben si les sale mal, hey No hablo un mundo a cuatro y home, bro, mafia ¿Quieren que sirve el contrato? No, bro, gracias Esos que nunca nos sentieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos Porque se hacen los sonetos sin la tarta que tienen La cena a costa del resto Te exigen paz mientras vienen a pisarte La gorra corrupta nunca duda en dispararte Hay autores de la calle que llegan a todas partes Convertimos la esquina en una galería de ate No nos giran la bebida Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo' pero sobra puntería Si quieres motivar no está más tiempo todavía Si en la brida solo encuentras que caminas Si la quedo en la mitad va a estar siempre con la mía No curto con los líderes, títeres del interés Por eso aquí me veo el jugado de cabeza Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, estaban re refugiados Ores ya lo saben, todos arriba las manos Estaban los detéticos como ese cobardeo Y mi hijo de puta estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mil mierdas, estoy fugiendo a tu hembra Las drogas girando pa' de derecha Y chanta pin se hace en el barrio Como van de trajerga Duro, como en una Harley Quiero ser tu officer, que vos sea mi cardio Sin compromiso mami, como dijo Balvin Tengo una nota loca como Randy Deja ese bobo mami que es de plastic No parece bien, parece Barbie Yo soy el marciano Marvin Que lindo te quedan los calvin Me están hablando de algo que yo ya sé Me dispararon esos putos a ver Me están hablando mucho pero pocos saben No puedo caminar bien de tanto carave Chicos joder con mis perras Siempre está quemando nieve Tengo el medio menos firme Controlando cuando me ven Por las calles se vemos como se mueven Contra que fuimos nosotros cuando se te apago el tele Y ya no tengo el medio menos firme Se ve con el teatro en el track G-g-g-g-g-g-g Tengo la nota loca como la de derecha Tengo la nota loca como la de derecha Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan logan, yo estaba en el refugiado Ores ya lo saben, todo arriba de la mano Estaban todos desde el tiempo como ese acobar Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy rugiendo a tu hembra La droga girando para la derecha y chanta No se hacen en el barrio como para nuestra jerga Estoy caminando por el guerra un suavecito Piquete calentito El motherfucking 4 más dormido del distrito La radio me la chupa, ñeri, no la necesito Si me lo pulo en un fiesta ni pensar en algún grito Entre luces y sirena suena el grito Yo pico pa' la chico, falta cinco pa' la cinco Y oro, azul y oro, mi color es favorito Y en todo el barrio sabe que eres tu roo más bonito Que hasta la Cypress sale mal, hey No hables cosas que no saben si les sale mal, hey No hablo de una 4 y home, bro, mafia ¿Quieren que sirve el contrato? No, bro, gracias Esas que nunca nos sentieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos Porque si hacen los sonetos y la tarta que tienen La cena a costa del resto, te exigen paz Mientras vienen a pisarte Y la gorra corrupta nunca duda en dispararte Hay autores de la calle que llegan a toda parte Convertimos la esquina en una galería de ate No nos giran la bebida Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo' pero sobra puntería Y si queremos equivocar no está más tiempo todavía Si es la brida, solo encuentro el que caminas Y la quedo en la mitad, va a ser siempre con la mía No curto con los líderes, chisteres del interés Por eso alguien me ve, voy jugado de cabeza a pie Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, estaban re refugiados Ores, ya lo saben, todo arriba de las manos Tapos de este tipo como esa cobarde Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mil mierdas, estoy cogiendo a tu hembra Las drogas girando pa' de derecha y izquierda Como se hace en el barrio, como vano y traje el gato Tico duro, como en una Harley Quiero ser tu offset, que vos sea mi cardio Sin compromiso mami, como dijo Barbie Tengo una nota loca como Randy Deja ese bobo mami, que es de plastic No pareces bien, parece Barbie Yo soy el marciano Marvin Que lindo te quedan los calvins Se me quieren estar hablando de algo que yo ya sé Me dispararon esos putos a ver Están hablando mucho pero pocos saben No puedo caminar bien de tanto carave Chicos joder con mis perras siempre está quemando nieve Tengo el medio menos firme controlando cuando me ven Por las calles se vemos como si mueven Contra que fuimos nosotros cuando se te apago el tele Y no don da de tu cupo cuando me ven Esto no es música de droga Esto no es música, es droga Habla de tu grupo que está en todo quebrado No se hagan locas, yo estaba en el refugiado Ahora ya lo saben, todo arriba de la mano Estaba en todo este tipo como ese acobar Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy fugiendo a tu hembra La droga girando para derecha y chanta No se hace en el barrio como va nuestra jerga Caminando por el guerrón suavecito, piquete calentito El motherfucking 4 más dormido del distrito La radio me la chupa y no la necesito Si me lo pulo en un fita ni pensar en algún grito Gente, luces y sirenas suenan grito Yo pico pa' la chico, falta cinco pa' la cinco Y oro, azul y oro, mi color es favorito Y en todo el barrio sabe que eres tu roo más bonito Ya está la Cypress, alemán, hey No hables cosas que no saben si les sale mal Hey, no hablo de una 4 y home, bro, mafia ¿Quieren decirme contrato? No, bro, gracias Esas que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos Porque se hacen los sonetos y la torta que tienen La cena a costa del resto Te exigen paz mientras vienen a pisarte Y la gorra corrupta nunca duda en dispararte Hay autores de la calle que llegan a todas partes Convertimos la esquina en una galería de hades No nos giran la bebida Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo' pero sobra puntería Y si queremos equivocarnos está más tiempo todavía Si en la brida, solo encuentro el que camina Si la quedo en la mitad va a ser siempre con la mía No curto con los líderes, títeres del interés Por eso alguien me ve, voy jugado de cabeza Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, estaban resfugiados Oles ya lo saben, todos arriba de las manos Estaban los de este tipo como se acobardaron Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mil mierdas, estoy cogiendo a tu tembra Las drogas girando para derecha y contra ti Se hacen el barrio como vano y trajerga Tico duro, como en una Harley Quiero ser tu officer, que vos sea mi cardio Sin compromiso mami, como dijo Valvin Tengo una nota loca como Randy Deja ese bobo mami que es de plastic No parece Ken, parece Barbie Yo soy el marciano Marvin Que lindo te quedan los calvin Siempre están hablando de algo que yo ya sé Me dispararon esos putos a ver Están hablando mucho pero pocos saben No puedo caminar bien de tanto carave Chicos joder con mis perras Siempre está quemando nieve Tengo el medio menos firme controlando cuando mueve Por la calle se vemos como se mueven Contra que fuimos nosotros cuando se te apago el tele Tú es un saludo en el otro Imposidente- Dios Entra que fuimos nosotros Es un saludo en el otro En el otro Se refor I tule en el drag arm Esto no es música de droga Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, estaban re refugiados Ya lo saben, todo arriba de las manos Estaban los detectivos como ese acobar Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy cogiendo a tu hembra La droga girando para derecha, izquierda No se hacen en el barrio como para nuestra jerga Estoy caminando por el guerra, un suavecito Piquete calentito El motherfucking 4 más dormido del distrito La radio me la chupa, ñeri, no la necesito Si me lo pulo en un fita, ni pensar en algo escrito Entre luces y sirenas, suenan gritos Yo pico pa' la chico, falta cinco pa' la cinco Loro azul y oro, mi color es favorito Ya todo el barrio sabe que eres tú más bonito Que acá la Cypress sale mal No hables cosas que no saben si les sale mal No hablo mundo a cuatro y home, bro, mafia ¿Quieren que sirve el contrato? No, bro, gracias Esos que nunca nos sentieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos Porque se hacen los sonetos y la torta que tienen La cena a costa del resto, te exigen paz Mientras vienen a pisarte y la gorra corrupta Nunca duden ni pararte, hay autores de la calle Que llegan a todas partes, convertimos la esquina en una galería de A.D. No nos giran la bebida Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo, pero sobra puntería Si queremos equivocarnos, estamos a tiempo todavía Si en la brida, solo encuentro que caminas Y la quedo en la mitad, va a ser siempre con la mía No curto con los líderes, títeres del interés Por eso alguien me ve, voy jugado de cabeza Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, estaban de refugiados Oles ya lo saben, todos arriba de las manos Estaban los detéticos como ese acobártaro Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mil mierdas, estoy cogiendo a tu tembra Las drogas girando pa' de derecha y chanta Se hace en el barrio como va nuestra jerga Tico duro, como en una Harley Quiero ser jugoso, que vos sea mi cardio Sin compromiso, mami, como dijo Balvin Tengo una nota loca como Randy Deja ese bobo, mami, que es de plastic No parece Ken, parece Barbie Yo soy el marciano Marvin Qué lindo te quedan los Calvin Se me piensan hablando de algo que yo ya sé Me dispararon esos putos a ver Están hablando mucho, pero pocos saben No puedo caminar bien de tanto carave Chicos, joder, con mis perras Siempre está quemando nieve Tengo el medio menos firme, controlando cuando mueve Por la calle se vemos como si mueven Contra que fuimos nosotros cuando se te apago el tele Te quedan los nada эт'es como si mueven Porque te todo esto queme объясcame This one the music has punch and chill Come back with me This one the music has become a psycho Esto no es música de droga Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, yo estaba en el refugiado Ahora ya lo saben, todo arriba de la mano Estaban todos desde el tiempo como ese acobar Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy cogiendo a tu hembra La droga girando para derecha a izquierda No se hace en el barrio como para nuestra jerga Estoy caminando por el guerrón suavecito Piquete calentito, el motherfucking 4 más dormido del distrito La radio me la chupan y no la necesito Si me lo pulo en un fita ni pensar en algo escrito Entre luces y sirenas suenan gritos Yo pico pa' la chico, falta cinco pa' la cinco Loro azul y oro, mi color es favorito Y en todo el barrio sabe que eres tu roo más bonito Y acá la Cypress sale mal, hey No hables cosas que no saben si les sale mal, hey No hablo de una 4 y home, bro, mafia Quieren que sirme contrato o no, bro, gracias Esas que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos Porque se hacen los sonetos y la torta que tienen La cena a costa del resto Te exigen paz mientras vienen a pisarte Y la gorra corrupta nunca duda en dispararte Hay autores de la calle que llegan a todas partes Convertimos la esquina en una galería de hades Ya nos giran las bebidas Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo' pero sobra puntería Si querés me equivocar no está más tiempo todavía Si en la vida solo encuentro que caminas Si la quedo en la mitad va a ser siempre con la mía No curto con los líderes, si te eres del interés Por eso alguien me ve, voy jugado de cabeza Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, que estaban de refugiados Ahora ya lo saben, todo arriba de las manos Estamos los detéticos como ese cobarde Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy cogiendo a tu hembra Las drogas girando para derecha y con tapis Como se hace en el barrio, como va nuestra jerga Tico duro, como en una Harley Quiero ser tu offset, que vos sea mi cardio Sin compromiso mami, como dijo Barbie Tengo una nota loca como Randy Deja ese bobo mami que es de plastic No parece a Ken, parece Barbie Yo soy el marciano Marvin Que lindo te quedan los calvin Me están hablando de algo que yo ya sé Me dispararon esos putos a ver Me están hablando mucho pero pocos saben No puedo caminar bien de tanto carave Chicos joder con mis perras siempre está quemando nieve Tengo el medio menos firme controlando cuando mueve Por la calle sirvemos como si mueven Contra que fuimos nosotros cuando se te apagó el tele Yo no, yo no, yo te como poquete no tuque Yo no, yo no, yo no, yo no Juan龜 Esto no es música de droga Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, estaban re refugiados Ores ya lo saben, todo arriba de la mano Estaban todos desde el tiempo como ese acobar Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy cogiendo a tu hembra La droga girando para derecha a izquierda Estoy caminando por el guerrón suavecito Piquete calentito, el motherfucking 4 más dormido del distrito La radio me la chupa y no la necesito Si me lo pulo en un fita ni pensar en algún grito Entre luces y sirenas suena el grito Yo pico pa' la chico, falta cinco pa' la cinco Loro azul y oro, mi color es favorito Y en todo el barrio sabe que eres tu roo más bonito Que hasta la Cypress, Alemán No hables cosas que no saben si les sale mal No hablo en una 4 y home, bro, mafia ¿Quieren que firme el contrato? No, bro, gracias Esos que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos Porque se hacen los sonetos sin la torta que tienen La cena a costa del reto Te exigen paz mientras vienen a pisarte Y la gorra corrupta nunca duda en dispararte Hay autores de la calle que llegan a toda parte Convertimos la esquina en una galería de ades No nos giran la bebida Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo' pero sobra puntería Y si queremos equivocarnos está más tiempo todavía Si en la brida solo encuentro el que camina Si la quedo en la mitad va a ser siempre con la mía No curto con los líderes, chíteres del interés Por eso alguien me ve, voy jugado de cabeza a pie Hablo de tu grupo que está todo quebrado No se hagan locas, estábando el refugiado Oles ya lo saben, todo arriba de las manos Estamos los detéticos como ese cobárbaro Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy cogiendo a tu lembra La droga girando pa' de derecha y chanta Y se hacen en el barrio como va nuestra jerga Tico duro, como en una Harley Quiero ser jugoso, que vos sea mi cardio Sin compromiso mami, como dijo Barbie Tengo una nota loca como Randy Deja ese bobo mami que es de plastic No parece Ken, parece Barbie Yo soy el marciano Marvin Que lindo te quedan los cargos Se me quedan hablando de algo que yo ya sé Me dispararon esos putos a ver Están hablando mucho pero pocos saben No puedo caminar bien de tanto carave Chicos joder con mis perras Siempre está quemando nieve Tengo el medio menos firme Controlando cuando mueve Por las calles sirvemos como si mueven Contra que fuimos nosotros cuando se te apago el tele Mantén los cargos Están hablando mucho que yo ya sé Comenzar como si mueve Están hablando mucho masanda de derecha y chanta de derecha y chanta de derecha y chanta de derecha Grupo que están todos quebrados, no se hagan locas Estaban re refugiados, ya lo saben, todo arriba de la mano Estaban los de este tipo, como ese acobar, claro Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mil mierdas, estoy cogiendo a tu nombre Las drogas girando pa' de derecha y chantapito Se hacen en el barrio como van de trajer, gato Estoy caminando por el garón suavecito Vi que te calentito El motherfucking guacho más dormido del distrito La radio me la chupa, ñeri, no la necesito Si me lo pulo en un fita, ni pensar en algún grito Gente, luces y sirenas, suena el grito Yo pico pa' la chico, falta cinco pa' la cinco Y oro, azul y oro, mi color es favorito Y en todo el barrio sabe que eres tu roo más bonito Que hasta la Cypress sale mal, hey No hables cosas que no saben si les sale mal, hey No hablo mundo a cuatro y home, bro, mafia Quieren que sirme el contrato o no, bro, gracias Esas que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos Porque se hacen los honestos Y la tarta que tienen la cena a costa del resto Te exigen paz mientras vienen a pisarte Y la gorra corrupta nunca duda en dispararte Hay autores de la calle que llegan a toda parte Convertimos la esquina en una galería de arte Y no nos giran la fefita Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo' pero sobra puntería Si quieres me equivocar no está más tiempo todavía Si en la vida solo encuentro el que camina Si la quedo en la mitad va a ser siempre con la mía No curto con los líderes, títeres del interés Por eso alguien me ve, voy jugado de cabeza a pie No hablo de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, que estaban resfugiados Oles ya lo saben, todo arriba la mano Estamos los detéticos como ese cobarde Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy cogiendo a tu tembra La droga agitando pa' de derecha a izquierda Y no se hacen en el barrio como va nuestra jerga Tico duro, como en una halving Quiero ser tu offset, que vos sea mi cardio Sin compromiso mami, como dijo Barbie Tengo una nota loca como Randy Deja ese bobo mami que es de plastic No parece Ken, parece Barbie Yo soy el marciano Marvin Que lindo te quedan los calvins Se me fijan que están hablando de algo que yo ya sé Me dispararon esos putos a ver Están hablando mucho pero pocos saben No puedo caminar bien de tanto carave Chicos joder con mis perras siempre está quemando nieve Tengo el medio menos firme, controlando cuando mueve Por las calles sirvemos como si mueve Encontra que fuimos nosotros cuando se te apago el tele Yo no, yo no, yo no, yo no Yo no, yo no, yo no, yo no Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no Yo no, yo no, yo no, yo no Yo no, yo no, yo no, yo no Esto no es música de droga Esto no es música de droga Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, estaban re refugiados Ahora ya lo saben, todo arriba la mano Tapando desde el tiempo como ese acobar Claro, mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mil mierdas recogiendo a tu lembra La droga girando pa' de derecha y canta pin Se hacen en el barrio como va nuestra jerga Estoy caminando por el guerra un suavecito Piquete calentito El motherfucking guacho más dormido del distrito La radio me la chupa y no la necesito Si me lo pulo en un fita ni pensar en algún grito Gente, luces y sirenas, suenan gritos No pico pa' la chico, falta cinco pa' la cinco Y oro, azul y oro, mi colores favoritos Y en todo el barrio sabe que eres tu roo más bonito Y hasta la Cypress, alemán, hey No hables cosas que no saben si les sale mal, hey No hablo mundo a cuatro y home, bro, mafia ¿Quieren que sirme contrato? No, bro, gracias Esos que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos Porque se hacen los sonetos y la torta que tienen La hacen a costa del resto Te exigen paz mientras vienen a pisarte Y la gorra corrupta nunca duda en dispararte Hay autores de la calle que llegan a todas partes Convertimos la esquina en una galería de arte Y no nos giran las bebidas Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo' pero sobra puntería Y si queremos equivocar no está más tiempo todavía Si es la vida, solo encuentro el que caminas Y la quedo en la mitad, va a ser siempre con la mía No curto con los líderes, títeres del interés Por eso aquí me ve, voy jugado de cabeza a pie Hablo de tu grupo que está todo quebrado No se hagan locas, que estaban re refugiados Ores ya lo saben, todo arriba las manos Estaban los detéticos como ese acobar Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mil mierdas, estoy fugiendo a tu hembra La droga girando pa' de derecha y chanta Se hacen el barrio como pa' nuestra jerga Duro, como en una Harley Quiero ser jugoso, que vos sea mi cardio Sin compromiso mami como dijo Balvin Tengo una nota loca como Randy Deja ese bobo mami que de plastic No parece Ken, parece Barbie Yo soy el marciano Marvin Qué lindo te quedan los cargos Se me piensan hablando de algo que yo ya sé Me dispararon esos putos a ver Están hablando mucho pero pocos saben No puedo caminar bien de tanto carave Chicos joder con mis perras siempre está quemando nieve Tengo el medio menos firme controlando cuando me ven Por las calles sirvemos como si mueven Contra que fuimos nosotros cuando se te apago el tele No puedo caminar bien de tanto carave Tengo el medio menos cordón que no me ven Tengo el medio menos Quiero ser jugoso, que vos sea mi cardio Imi se arrepentido en tu cuerpo Tengo el medio menos la toma de derecha y chanta Tengo el medio menos la toma de derecha y chanta Tengo la derecha y chanta Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, yo estaba en el refugiado Ahora ya lo saben, todo arriba de la mano Estaban los detéticos como ese acobar Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy cogiendo tu lembra La droga girando, va de derecha a izquierda Pichas en el barrio, como va nuestra jerga Estoy caminando por el guerra, un suavecito Piquete calentito El motherfucking guacho, macho, el nido del distrito La radio me la chupa, ñeri, no la necesito Si me lo pulo en un fita, ni pensar en algún grito Gente luxe, si sirena, suena el grito Yo pico pa' la chico, falta cinco pa' la cinco Y oro, azul y oro, mi color es favorito Y en todo el barrio sabe que eres tu roo más bonito Que hasta la Cypress, alemán, hey No hables cosas que no saben si les sale mal, hey No hablo mundo a cuatro y home, bro, mafia ¿Quieren decirme el contrato? No, bro, gracias Esos que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos Porque se hacen los sonetos Y la tarta que tienen, la hacen a costa del resto Te exigen paz mientras vienen a pisarte La gorra corrupta nunca duda en dispararte Hay autores de la calle que llegan a toda parte Convertimos la esquina en una galería de arte Y no nos giran la fefita Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo' pero sobra puntería Y si queremos equivocar no está más tiempo todavía Si en la vida solo encuentro el que camina Si la quedo en la mitad va a ser siempre con la mía No curto con los líderes, títeres del interés Por eso alguien me ve, voy jugado de cabeza a pie No hablo de tu grupo que está todo quebrado No se hagan locas, estaban re refugiados Ores ya lo saben, todo arriba la mano Estaban los detéticos como ese acobar Claro, mira hijo de puta, estoy fumando en mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy fugiendo a tu hembra La droga girando pa' de derecha Y cuando te infusias en el barrio Como va nuestra jerga Duro, como en una Harley Quiero ser tu boxer, que vos sea mi cardio Sin compromiso mami, como dijo Barbie Tengo una nota loca como Randy Deja ese bobo mami que es de plastic No parece Ken, parece Barbie Yo soy el marciano Marvin Qué lindo te quedan los cargos Se me están hablando de algo que yo ya sé Me dispararon esos putos a ver Están hablando mucho pero pocos saben No puedo caminar bien de tanto canave Chicos, joder, con mis perras siempre está quemando nieve Tengo el medio menos firme, controlando cuando mueve Por las calles, sirvemos como si mueve Encontra que fuimos nosotros cuando se te apago el tele Quiero ser tu殼 Quiero ser tu Esto no es música de droga Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas Estaban re refugiados Ahora ya lo saben Todo arriba de la mano Estaban los detéticos Como ese cobardeo Mira hijo de puta Estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda Estoy cogiendo a tu hembra La droga girando Para de derecha a izquierda Estoy caminando por el guerrón suavecito Piquete calentito El motherfucking 4 más querido del distrito La radio me la chupa y no la necesito Si me lo pulo en un fita ni pensar en algún grito Gente, luces y sirenas suenan gritos Yo pico pa' la chico Falta cinco pa' la cinco Loro azul y oro Mi color es favorito Y en todo el barrio sabe que eres tu roo más bonito Ya está la Cypress, Alemán No hable cosas que no saben si les sale mal No hablo mundo a cuatro y home, bro, mafia ¿Quieren que firme el contrato o no, bro? Gracias Esos que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos Vamos Porque se hacen los sonetos Y la tarta que tienen la hacen a costa del resto Te exigen paz mientras vienen a pisarte Y la gorra corrupta nunca duda en dispararte Hay autores de la calle que llegan a todas partes Convertimos la esquina en una galería de arte No nos giran la bebida Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo' pero sobra puntería Y si queremos equivocar no está más tiempo todavía Si en la brida Solo encuentro el que caminas y la quedo en la mitad Va a ser siempre con la mía No curto con los líderes Títeres del interés Por eso alguien me ve Voy jugado de cabeza a pie No hablo de tu grupo que está todo quebrado No se hagan locas Estaban re refugiados Bien Oles ya lo saben Todo arriba la mano Estaban los deteticos como ese acobar Claro Mira hijo de puta estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda Estoy cogiendo a tu hembra La droga girando pa' de derecha Y chanta pin Se hace en el barrio como va nuestra jerga Tico duro Como en una Harley Quiero ser tu offset Que vos sea mi cardio Sin compromiso mami como dijo Balvin Tengo una nota loca como Randy Deja ese bobo mami que es de plastic No parece Ken Parece Barbie Yo soy el marciano Marvin Que lindo te quedan los cargos Se me quieren estar hablando de algo que yo ya sé Me dispararon esos putos a ver Están hablando mucho pero pocos saben No puedo caminar bien de tanto carave Chico joder con mis perras siempre está quemando nieve Tengo el medio menos firme controlando cuando mueve Por las calles sirvemos como si mueve Encontra que fuimos nosotros cuando se te apagó el tele Yo creo que atent으로 pero no estado llamando Tengo la destroyancia a Él Encontra que K exemplo No puede caminar mundo Tú lo escuchas Esto no es música de droga, ¿eh? Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, estaba en el refugiado Ahora ya lo saben, todo arriba la mano Estaba en los detectivos como ese acobar Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy cogiendo a tu hembra La droga girando para derecha a izquierda Se hace en el barrio como va nuestra jerga Estoy caminando por el guerrero suavecito Piquete calentito El motherfucking guacho más dormido del distrito La radio me la chupa, ñeri, no la necesito Si me lo pulo en un fita ni pensar en algún grito Entre luces y sirenas suenan gritos Dos picos para chicos, falta cinco para cinco Loro azul y oro, mi colores favoritos Y en todo el barrio sabe que eres tu roo más bonito Que hasta la Cypress, alemán, hey No hables cosas que no sabes si le sale mal, hey No hablo mundo a cuatro y home, bro, mafia Quieren que sirme el contrato o no, bro, gracias Esos que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos Porque se hacen los sonetos y la tarta que tienen La cena a costa del resto, te exigen paz Mientras vienen a pisarte y la gorra corrupta Nunca duda en dispararte, hay autores de la calle Que llegan a todas partes, convertimos la esquina En una galería de ate y ya nos giran las bebidas Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo' pero sobra puntería Si queremos equivocar no está más tiempo todavía Si en la vida solo encuentro el que camina Si la quedo en la mitad va a ser siempre con la mía No curto con los líderes, títeres del interés Por eso alguien me ve, voy jugado de cabeza a pie No hables de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, que estaban re refugiados Ahora ya lo saben, to' arriba las manos Tapos de este tipo como saco bárbaro Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy fugiendo a tu hembra Las drogas girando pa' de derecha y chanta pin Se hacen el barrio como pa' nuestra jerga Duro, como en una Harley Quiero ser tu offset, que vos sea mi cardio Sin compromiso mami, como dijo Barbie Tengo una nota loca como Randy Deja ese bobo mami, que es de plastic No parece Ken, parece Barbie Yo soy el marciano Marvin Que lindo te quedan los cales Se me están hablando de algo que yo ya sé Me dispararon esos putos a ver Están hablando mucho pero pocos saben No puedo caminar bien de tanto carave Chicos joder con mis perras siempre está quemando nieve Tengo el medio menos firme controlando cuando mueve Por las calles se vemos como si mueve Encontra que fuimos nosotros cuando se te apago el tele Me llaman de tu compra el teléfono Quiero ser tu pies Tranquil usando cuando el ritmo la Grupo que están todos quebrados, no se hagan locas Estaban re refugiados, ahora ya lo saben Todo arriba la mano, estamos los detéticos Como ese acobar, claro Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy cogiendo a tu hembra La droga girando para derecha y chanta pinza Se hace en el barrio como para nuestra jerga Estoy caminando por el guerra, un suavecito Piquete calentito, el motherfucking 4 Más dormido del distrito, la radio me la chupa Y no la necesito, si me lo pulo en un fita Ni pensar en algún grito Gente luxe, sus sirenas, suena el grito Los picos pa' la chico, falta cinco pa' la cinco Lloro azul y oro, mi color es favorito Y en todo el barrio sabe que eres tu roo más bonito Que hasta la Cypress, alemán, hey No hables cosas que no saben si les sale mal, hey No hablo mundo a cuatro y home, bro, mafia ¿Quieren que sirme el contrato? No, bro, gracias Esos que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos Porque se hacen los honestos Y la tarta que tienen la cena a costa del resto Te exigen paz mientras vienen a pisarte La gorra corrupta nunca duda en dispararte Hay autores de la calle que llegan a toda parte Convertimos la esquina en una galería de ate Y ya nos giran las bebidas Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo' pero sobra puntería Y si queremos equivocarnos está más tiempo todavía Si en la vida solo encuentro el que camina Si la quedo en la mitad va a ser siempre con la mía No curto con los líderes, títeres del interés Por eso alguien me ve, voy jugado de cabeza a pie No hablo de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, que estaban re refugiados Bien, ahora ya lo saben, todo arriba la mano Estaban los detectivos como ese acobártaro Si mi hijo de puta estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy fugiendo a tu hembra Las drogas girando pa' de derecha y izquierda Se hacen en el barrio como pa' nuestra jerga Duro, como en una Harley Quiero ser jugoso, que vos sea mi cardio Sin compromiso, mami, como dijo Barbie Tengo una nota loca como Randy Deja ese bobo, mami, que es de plastic No parece Ken, parece Barbie Yo soy el marciano Marvin Qué lindo te quedan los cargos Se me están hablando de algo que yo ya sé Me dispararon esos putos A.V. Están hablando mucho, pero pocos saben No puedo caminar bien de tantos carabes Chicos, joder, con mis perras siempre está quemando nieve Tengo el medio menos firme, controlando cuando mueve Por las calles se vemos como si mueven Contra que fuimos nosotros cuando se te apago el tele Y lo que se te apago el tele Esto no es música de droga Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, estaban re refugiados Ahora ya lo saben, todo arriba la mano Estamos los detéticos como saco bar, pero Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy cogiendo a tu hembra La droga girando para derecha y chanta pinza Se hace en el barrio como para nuestra jerga Estoy caminando por el guerrón suavecito Piquete y calentito El motherfucking 4 más dormido del distrito La radio me la chupa, ñeri, no la necesito Si me lo pulo en un fita, ni pensar en algún grito Entre luces y sirenas suenan gritos Yo pico y palachito, faltas un dos para cinco Y oro, azul y oro, mi color es favorito Y en todo el barrio sabe que eres tu rojo más bonito Que hasta la Cypress sale mal No hables cosas que no saben si les sale mal No hablo mundo a cuatro y home, bro, mafia ¿Quieren que sirve el contrato? No, bro, gracias Esos que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos Porque se hacen los sonetos Y la torta que tienen la cena a costa del resto Te exigen paz mientras vienen a pisarte Y la gorra corrupta nunca duda en dispararte Hay autores de la calle que llegan a toda parte Convertimos la esquina en una galería de ate Y no nos giran las bebidas Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remos pero sobra puntería Y si queremos equivocar no está más tiempo todavía Si en la vida solo encontrarte caminas Si la quedo en la mitad va a estar siempre con la mía No curto con los líderes, títeres del interés Por eso alguien me ve, voy jugado de cabeza a pie No hables de tu grupo que están todos quebrados No se hagan los gatos, estaban resfugiados Oles ya lo saben, todo arriba de las manos Estaban todos desde el tiempo como ese acobardero Mi hijo de puta estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mil mierdas, estoy fugiendo a tu hembra La droga girando pa' de derecha a izquierda Y se hacen en el barrio como pa' nuestra jerga Lico duro, como en una halving Quiero ser jugo, sé que vos seas mi cardio Sin compromiso mami, como dijo Barbie Tengo una nota loca como Randy Deja ese bobo mami, que es de plastic No parece Ken, parece Barbie Yo soy el marciano Marvin Qué lindo te quedan los calvins Se me ocurre estar hablando de algo que yo ya sé Me dispararon esos putos a ver Están hablando mucho pero pocos saben No puedo caminar bien de tantos carabes Chicos joder con mis perras Siempre está quemando nieve Tengo el medio menos firme Controlando cuando mueve Por las calles se vemos como se mueve Encontra que fuimos nosotros cuando se te apago el tele Y se me ocurre estar hablando de algo que yo ya sé Se me ocurre estar hablando de algo que yo ya sé Esto no es música de droga, eh You know You know Look up, uh Se ve todo Esto no es música de droga, eh Uh, uh Habla de tu grupo que están todos quebrados No se hagan locas, estaban re refugiados Ahora ya lo saben, todo arriba de las manos Estaban los detectivos como ese acobar Mira hijo de puta, estoy fumando en mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy jugando a tu hembra La droga girando, para derecha y canta pinza Estoy caminando por el ghetto suavecito Piquete y calentito El motherfucking 4 más querido del distrito La radio me la chupa y no la necesito Si me lo pulo en un fita ni pensar en algún grito Gente, luces y sirenas suenan grito Yo pico y palachito, falta cinco para cinco Loro azul y oro, mi color es favorito Y en todo el barrio sabe que eres tu rojo más bonito Que hasta la Cypress sale mal, hey No hablo de cosas que no saben si les sale mal, hey No hablo de una 4 y homegrown mafia ¿Quieren que sirve el contrato? No, bro, gracias Esos que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos Porque se hacen los honestos y la tarta que tienen La cena costa del resto Te exigen paz mientras vienen a pisarte Y la gorra corrupta nunca duda en dispararte Hay autores de la calle que llegan a todas partes Convertimos la esquina en una galería de arte Che, 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 no nos giran la bebida Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo, pero sobra puntería Y si quieren equivocar no está más tiempo todavía Si en la vida solo encuentro el que camina Si la quedo en la mitad va a ser siempre con la mía No curto con los líderes, títeres del interés Por eso alguien me ve, voy jugado de cabeza a pie No hables de tu grupo que está todo quebrado No se hagan locas, que estaban re refugiados Oles ya lo saben, todo arriba las manos Estaban los de este tipo como ese acobar Claro, mi hijo de puta estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy cogiendo a tu hembra Las drogas girando pa' de derecha y chanta pin Se hacen en el barrio como pa' nuestra jerga Duro, como en una halva Quiero ser Q-Ops, que vos sea mi cardio Sin compromiso, mami, como dijo Balvin Tengo una nota loca como Randy Deja ese bobo, mami, que es de plastic No parece Ken, parece Barbie Yo soy el marciano Marvin Qué lindo te quedan los calvin Me están hablando de algo que yo ya sé Me dispararon esos putos a ver Me están hablando mucho, pero pocos saben No puedo caminar bien de tanto jarabe Chicos, joder, con mis perras siempre está quemando nieve Tengo el medio menos firme, controlando cuando me ve Por las calles se vemos como si mueven Contra que fuimos nosotros cuando se tapaba el chile Ahora mismo con la causa, chanta pin Te pararon chargecolando cuando se tapaba ¡ Se llaman las dos, Ch還是 me puse como si mueve Tengo la masa como si mueve Es trecha' pa' de derecha, chanta pollio La mesa chinannya chanta, chanta chanta, chanta de derecha Llegase una sola poeta, chanta 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 Time de Diezionica, chanta chanta, chanta 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 G46 Ca un rios, que son ri aberенным Gracias por ver el video